Música Enfrentar la vida sin educación básica Dando continuidad a la revisión educativa de nuestro país a partir de considerar la educación como una herramienta de cambio, de innovación, de progreso como un ejemplo claro de avance y principalmente como una exigencia de las nuevas prácticas productivas y de las nuevas formas de relación social que nos llevan a elevar los niveles de riqueza material y espiritual Se puede en consecuencia con ello llevarnos a pensar necesariamente que una de las principales acciones que se deben aplicar para considerar un buen funcionamiento de nuestro sistema educativo es la de garantizar una cobertura al 100% en la educación básica Es decir, que todas las niñas y niños en edad de asistir a los niveles de preescolar y primaria tengan garantizado el acceso en igualdad de oportunidades a sus respectivos niveles y de igual manera los adolescentes de asistir a la educación secundaria Lo anterior, no solo como una forma de ser consecuente con la consideración legal de garantizar la educación básica a todos los ciudadanos sino además porque en esa misma medida se logra tener los recursos humanos que hacen de nuestro sistema productivo un sistema viable con un funcionamiento adecuado y con mejores resultados Los datos que tenemos actualmente nos señalan que alrededor de 80 millones de mexicanos tienen más de 15 años de edad Más de 5 millones son analfabetos Más de 10 millones no terminaron la primaria y más de 16 millones no terminaron la secundaria Es decir, que un número importante de personas se incorporan al mercado de trabajo sin las herramientas básicas de conocimiento Pues en conjunto, estamos hablando de más de 30 millones en lo que algunas perspectivas teóricas tienen a llamar rezago escolar porque es un indicador que se estima a partir de los años cursados en el sistema educativo Existe, sumado a este, otro problema de mayor gravedad que se encuentra en estudios recientes Un gran porcentaje de las personas que logran concluir en educación básica no saben escribir ni comprender lo que leen Cerca de un 80% no es capaz de realizar cálculos elementales Ambos fenómenos constituyen lo que podemos llamar rezago educativo en virtud de que habiendo concluido los años escolares no tienen el desarrollo de las habilidades y destrezas menos aún cuando han dejado de asistir a la escuela lo que se traduce en un impacto negativo en quienes continúan en el sistema educativo y también en el productivo y para quienes se incorporan al mercado laboral Es decir, si dejas la escuela o te deja la escuela de todas formas no has alcanzado el logro de los aprendizajes mínimos necesarios para continuar en el sistema educativo o productivo lo que hace necesario volver al inicio a pensar o repensar lo educativo a plantearnos o replantearnos la educación hemos dicho ya y hoy lo reiteramos la salida puede ser la construcción de un modelo un verdadero modelo educativo Muchas gracias Pues él fue el maestro el maestro Javier Rigapanacha en temas de educación en esta sección Opiniones y Respuestas en voz de los expertos Gracias